O sea que lo estoy comentando y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft, en el episodio 6 de nuestra serie survival, Animalandia Tenía otro nombre, pero no me acuerdo del nombre Vale, y como veis, estamos super full aquí, pache de 1080, 80 mil y mil, mil y mil, vale, de día, por lo que veo Vale, ahora, ¿qué iba a hacer yo? 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 Vale, vengámonos Y la verdad que ahora mismo no tengo nada que hacer Bueno, vamos a ver, de minería, no, de minería podemos ver en el episodio anterior Hay que darme todo esto Vi mis botas de, de cuando era el gato con botas, me acuerdo de ese episodio, qué tiempo aquello Vamos a ver, vamos a hacer construcciones por aquí, random En plan, para que sea fuerte Cogemos un piquito Este mismo, no, no hay de pinar así, vale Y esto, perfecto Cogemos Ta 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 Perfecto Vámonos para allá Vamos de school Bueno Aquí como arquero Este sitio sirve Esto para vigilar el mar Perfecto Así si Así si Quitamos esto Lo ponemos y lo ponemos Voy a coger Voy a hacerme unas balas de hierro Y así vamos más rápido Madre mía los palos Benditas palos Voy a hacérmelos todos ya Como va Tuta tuta A ver como están los sonidos No Que luego se me escucha poco Todo fuera Ya Ya está Bueno las criaturas hostiles no No Las criaturas hostiles Las voy a dejar No pero al cien por cien no Ah Lo siento A cincuenta Perfecto Pala A palear Ahí está el portal al nether Ah mira eso es lo que voy a hacer en este episodio Perfecto Ya lo tengo hecho Que Bueno primero voy a ver Que nether nos ha tocado Que no lo sé la verdad Y espero que no mueran cuando entre Más ultra se llama el logro Eso no lo sabía yo Descargando el terreno Uh Buen territorio Buen territorio Buen territorio Si 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 Ya que estamos Voy a coger un poco de El cuarcito Y ya seguimos unos niveles Están cantando unas cosas No voy a cantar nada ahora mismo Pero Algún día Algún día Uno A ver Los cuarzos me parece que se hacían bloques de cuarzo Que son bastante decorativos Pero vamos que lo que interesa Los cuarzos son los niveles Necesito comida ahora Así que ahora voy a volver Vale vale Nos ha tocado la verdad que un sitio Decentar a nether Porque yo La verdad que nunca me haya tocado Algún sitio así Es de los mejorcitos Mira aquí tenemos a Clawstone Tenemos a Zeta Por ahí tendremos arena de alma Supongo Mira a ver si hay algún Como va a ver en el visario de 15 Más tenemos alguna idea Pues necesito que a ver a avisar Y no se donde Puede haber A ver No se donde puede haber Una fortaleza Parece que por aquí no Bueno Bueno Voy a poner ahora a explorar en el nether Que muero Y lo sé Lo sé que muero en el nether Así que venga Corro No puedo correr Pi 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 Anda mira aquí está toda la Oh Podría cogerla a la esquina Pero no me la juego Porque puede que se rompa el portal Y la hemos liado Además no tengo pico de diamante ahora mismo Comida Me muero Comida Arbólico tú defiende la casa Mientras que ya no esté eh Defiende Pa' ti claro Pi Pi Mal Qué mal Venga Venga Hombre Venga Hay Perfecto 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 Perfecto, 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 perfecto Vale, y ahora perfecto, perfecto ¿Qué he hecho? No me controlo Hay veces que no sé ni lo que hago Por ahí se va a cortar esto, así no pueden entrar A esta especie de bunker que voy a hacer aquí Para que los enemigos no maten Solo va a haber una entrada Así en cuanto salga de mi casa pues tengo aquí esto, este bunker Que será útil Y por aquí va a estar la entradita Y ahora rompemos esto y rompemos esto Y ahora vamos a hacer unas escaleras Random Perfecto Y ahora Vale, ha hecho mejor que pongamos por debajo de un bloque Y ahora la escalera No, eso no queda bien Que debería haber una bajada para acá Vale Y otra más Y la última No, la última va a ser que no Me parece que eso está mal hecha Porque ahora si lo coloco No, eso está mal hecha Ahí Pero de ese lado no ¿Qué? Nada, que no Que no, que no Que eso es lo que no Que no, que no quiere Tío, que besado Tío, que besado Tío, que besado Tío, que besado Vale Vale, y ahora aquí Otro y otro Y ahora aquí esto Perfecto Y ahí ya podemos salir Y vamos a hacer un camino triunfal En plan soy sexy Así sexy el caminito Con su muro Protectores Vale Hay un arquero Pero dejamos nuestro bunker Bien Y ahora por aquí Tendría que haber un desvío Para poder subir Por aquí, por aquí Y ahora quitamos esto Y quitamos esto Bien, perfecto No queda muy bonito Pero La chapuza esta Esta Y esta la tapamos Así para que Este no podemos Este no podemos Así la tapamos Un poco Para que no entre la araña Y desde aquí Podemos dispararle A los enemigos O podemos Refugearlo del mal O lo que sea Pensaba que había Un enderman ahí Vale Ahora que A ver ¿Qué voy a hacer yo? Pues no me acuerdo Bueno Eso mola Ah ya Vamos a hacer unas cuantas Vallas Ahora tendré que ir A por madera Así que Bueno Voy a hacer las vallas Que pueda Porque no creo que muchas Ya ves 16 No me da Ni de coña Bueno A lo mejor No Ni de coña No Pero darme no me da Y ya está Venga Necesitamos un árbol Esto lo hago solamente Para que no puedan Entrar los enemigos A A este refugio Así A antorchas Eso es lo que iba a hacer Ahora Pero ahora Bien 19 antorchas Clang Clang Ahí voy a poner Un bloque Aquí Plim Plim Desde aquí pues Opa Pa 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 Además aquí no me pueden Atacar los Andermans Esto va a ser Nuestra casa Si Va a ser nuestra casa Pero esto va a ser Un territorio de combate Más bien Nuestra casa 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 La bonita La haremos Buah Palazo Palazo en la cara Palazo en la cara Ay Dios No 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 Bien Están los monstruos Tila el 50 Pero no se escucha Se ve que es por el volumen General Uy que feo queda el portal Madre mía que feo queda Osea Osea Ay que feo Ahora si Esto estaría más bonito Si fuera tierra Y ahora si que si Guau Así si queda chulo Y ahora esto pues Lo quitamos De enmedio Ayer subí Al final Ayer subí El episodio 4 Pues si lo queréis ver No se si subiré Hoy el 5 Pero Puede No se Voy a ver como va Se está subiendo Ahora mismo El episodio 5 Este es el 6 Bueno Es que Venga Vamos Creeper Creeper Style Epa No Creeper No Creeper No 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 Creeper No 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 Creeper No Creeper Vale Me está bajando un Kagi A ver Así vaya Y ahora Hacemos así unos palitos Unos cuantos Con 20 Vale Y así Perfecto Dejamos aquí la madera Esto 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 No Venga Ti 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 Y esto Pues Vale Y ahora Pues aquí está nuestro turrón Con cosas para defendernos Y esto parece ya Pues va pareciendo Algo más No sé Guay Voy a ir a matar Algunos bichos Por la noche A ver que pasa Voy a probar Mi nuevo equipamiento O sea Equipo Que todavía Ya no lo he probado Y quiero ver Como de Potente es Vamos a Pasaclar Venga Al 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 Necesitaría ir a por hierro Si Pero Era agudeza No La espada Ahora golpeo Afilado Agudeza Vale Bien Si 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 Con esto ya me siento Bastante más poderoso Fuf Fuf Que poderío Tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Hay que Hay que No corre Esqueleto Muere Están pegando Por el delano Por el esqueleto Ese Resisto Bastante Es un equipo Bastante Apañado La verdad No es el mejor Pero Un zombie con espada De hierra Hay que tener cuidado Hacen daño Y bueno Pues vamos al nether Epa ¿Qué hace ese zombie? No irás a por el albólico ¿No? Ja Y abre el arco 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 ¿Zombie? ¿Quieres cruzar o qué? Anda Mira tú Por donde puede Sol Adiós Zombie Pénica Madre Que han muerto Venga Vamos a coger Aquí Un piquito Voy a ir con todo Y me da miedo De que llore Ahí sé lo que va a pasar Voy a morir Así que No sé si llevar Voy a ir primero un poquito A ver si encuentro un poco de hierro Si no Pues nada Pero voy a ir primero a la mina Un ratillo 10 minutos 10 no Manos Supongo No se has absorbido No me acuerdo donde estaba la mina Vamos al nether Habéis tenido suerte Que si me acuerdo hombre En realidad no Pero Y nos vamos a parar Aquí mismo Uy un momento Vale 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 Se van a abrir La antorcha Pero yo soy un tío Apañado Y no necesito antorcha Para mi vida Me basta con Ay Dios Ay Dios Ay Dios Antorcha ¿Verdad? Porque han tenido que meter a ese bicho En el juego Tío A la Silver Rates ¿Cómo se llame? Es que no entiendo Madre mía El bicho más pisado del universo Antorcha Te necesito antorcha Ahí Ahí está mejor Antorcha Antorcha ¿Qué pasa? Mis padres Mis padres Un segundo Que mire cómo va el vídeo Vale Lo siento un segundo Que ha habido Unos problemas Abú Ah Ya está Siempre mis padres Interrumpiéndome Es que no Es que no Siempre mis padres Interrumpiéndome Vamos Abú Lo siento Lo siento Debería haber parado Pero No había tiempo Ahora Un caso de vida o muerte Madre mía Mi hermano Se ha pegado un pedazo Tropitazo Con el frigado Que Ay Dios Ay Dios No Os odio Os odio Bichos infernales ¿Y por qué habla eso? Es que no lo entiendo ¿Y cómo sé yo cuando salen eso? No lo sé No hay hierro Por estos alrededores Parece que no Tendría que irme al letter Como un valiente Sin casi nada Bueno No pasa nada Ojalá tuviera una mesa Encantemente Estrugada Y pudiera elegir Lo que me toca Pero no la tengo Así que Vamos a El letter Con mi diamond Swords No sé si los talos Los zombies Serán fuertes Y me matarán Pero Uno mal Ay Dios Si hacen dañito Pero yo soy Bastante bueno Peleando Así que No es mucho problema Para mí Puede que me den Los planetas de oro Y todo Yo estoy feliz Cuarzo 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 Ahora si estoy equipado Si hubiera ido al letter Con nada Me hubieran matado Las hadas zombies Y estaría Triste Por haber muerto Cuarzo 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 Rompe la Nether Rack Demasiado Rápido 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 Sin eficiencia Mi pico Así que Lo hago súper rápido Todo Pero a mí me hubiera Tocado A mí me hubiera gustado Irrompibilidad En el pico Me parece que yo Vuelvo con el nivel 30 Si vuelvo con el nivel 30 No lo voy a malgastar Tendré que usarlo En algo de diamante Como una espada nueva Que buscaré diamante Claro Tendré que buscar diamante Y encantar algo Madre de la un hermoso Pico demasiado rápido Esto Ay madre Venga Vamos a matar a ese Espero que no me pegue Espero que no me pegue Y me mate Porque me tira la lava Porque me tira la lava Porque me tira la lava Estoy muy gordo Tío Estoy muy gordo Tío Ah Espada de oro Me encanta la espada de oro Oh Magma Y un ghast Venga Espero que se Ay dios Ufff Ay pobreos Ghast Que te den tío La prioridad La prioridad Oh Ha dejado lágrimas De ghast Que perro No ha dejado nada Ay dios Tío Estos Mis chiles son muy fuertes Yo no me enfrentaría Mucho con ellas Porque Madre de la un hermoso Son como en line Pero fuertes Vamos hombre Mucho lío Mucho lío Me van a matar Venga Que nombre Corroquepillo Corroquepillo No No hace falta No hace falta El Corroquepillo Parece que ya Creo que ya Con la mano Ya lo han matado A todos los que quedan No me hacen daño ya Bueno tío Voy a Uff La gana con las pavas Más rápido Lo han matado Con un golpe Aunque la gaste Pero La eficiencia Si no Bataría Todos los monstruos Con la mano Si no Fue a por la velocidad Bien Nivel 20 No he conseguido La crema de gas No No Y cuántos magmas Dos cremas Tío Poco No quiero relajar Mucho Porque tengo Una orientación Pésima Y si me pierdan Nada Moro Inmediato Y llevo Lo más importante Que se puede llevar Bueno No En realidad No Pero Hay dios Hay dios Que daño Ese cuerpo No No me mata Y Muy bien Levin Y ahora Y ahora son cuatro Ahora A ver Es que Es que me está saliendo Perfecto No gasta comida Ni nada Calla Calla Que es bueno Gasta la comida Tengo ahí Muchos cerditos En mi casa Así que no hay problema Todo está plagado Yo le hago una experiencia En realidad Pero Ay dios Ay dios Me matan Me matan Aquí tengo que matarlo Ay dios Que viene ya directamente Me matan Esta vez si que me matan Ya no Sobrevivo más Ah vale Si Bueno Menos mal Más cerdos Tengo que irme ya No puedo resistir Aquí mucho más Me pueden matar Y no tengo ganas No hay nadie por detrás No Los que quedan Venid Corre Que pillo No Bueno No pasa nada Revivimos Y ya está Vamos allá Y ya está Hombre cerdo Zombie Espero que no esté Enfadado No estará enfadado Conmigo No Hombre cerdo Hombre cerdo Por favor Hombre cerdo Bueno He perdido muchos niveles La verdad Que no lo he hecho bien Pero bueno No pasa nada Porque lo importante Es ser los gatos Y no los he perdido Creo Y espero No haber perdido cero No haber perdido cero Voy a equiparme todo No No he perdido nada Pero lo menos Pero lo menos Lo importante Lo importante No Bueno No pasa nada Si los niveles todavía No los voy a usar Así que No No he perdido nada Me voy La verdad que me voy Porque ya he estado Un ratico aquí En el nether Y no tengo ganas De probarlo más Ve un poco A ver si encuentro algo De diamante En la mina Pero vamos Nada Un poco más O de hierro O de lo que sea Y esta vez Me llevan torcha Hombre No sé si querréis más combate Que el que acabamos de tener La verdad Luego me diréis Es que Va mucho la mina Pero es que Acabo de empezar Y ves que Me se me van a destruir las botas Y no tengo ganas Así que tengo que arreglarlas Tengo que arreglarla 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 Tengo que arreglarlo todo Ay, ¿por qué no tengo skin? Ay, ¡ay, Dios! se me ha bugueado el minecraft, perfecto oh dios tal vez me ha hecho demasiados no quiero soltarlo tampoco no, tampoco voy a usar tantos así que así que pa' acá ta 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 tara, ah, por si acaso me voy a llevar una espada me voy a hacer que me den una sorpresita oh, bien pimba, pimba, pimba pimba, 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 pimba esto por aquí, esto por allá esto por aquí, esto por allá vamos de camping vamos a vencer y nosotras podemos hacerle llorar voy a la capa de los diamantitos voy a la capa de los diamantes donde encontré yo diamante donde encontré yo mucho diamante donde lo encontré yo el diamantito del señor diamantito quiere luli diamantito quiero yo diamantito, 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 diamante diamantito, 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 diamante diamantes, diamantes quiero yo por esta capa voy a ir porque por aquí hay diamantes y lo sé yo por aquí lo huelo que hay diamantes hay oro no me sirve mucho pero bueno lo cogeré porque no tengo dos de oro que racanas por dios no me dan nada más venga a picar a picar dulce picada es un día de restón y felicidad ya decía yo hacía un puñado de tiempo ya que no encontraba resto eso es raro eso es raro la resto suelo encontrarla mucho y hoy pues no he encontrado nada de resto o sea de resto no se suele encontrar mucho y no había encontrado nada porque me he explicado mal parecía un tonto con la otra explicación claro y como se encuentra mucho pues la he encontrado hoy ok ah vale antorcha es un día de alegría infelicidad b gey ding gel ber ding gel ber no sé estas minas por donde estarán yendo la verdad pero espero que no por un lugar muy hubiera subir para arriba y a lo mejor encontraba algo y a lo mejor me llevaba un marrón y no encontraba absolutamente nada es decir el minar en el minecraft sigue 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 al final algo encontrarás es imposible que no encuentras nada vamos minar 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 y algún día algo encontrarás mina 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 vaya lagazo que me acaba de dar mina 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 pedazo de lagazo mina 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 hay que minar debes minar si quieres poder avanzar en minecraft Mename, 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 no quiero más carbón, por Dios, mename, 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 yo solo quiero hierro y diamante, lo demás me da igual, pero en verano no estaría mal, pero como no he encontrado a ningún pueblo, no tengo skin, tío, qué raro, se me hace. Soy un Steve, tiene los ojos de arreglo este Steve, pues no me lo he dado en cuenta nunca, o sea que los tenía negros, a lo mejor se lo han cambiado en esta versión, más oro, mucho oro pero poco diamante, voy a ver si la teoría del diamante es cierta, y donde hay oro hay diamante, a los lados, que me parece que es más falso que falso, pero bueno, continuamos por aquí, que tenemos que perder, por el otro lado no había nada así que, diamante, quiero yo diamante, y busco yo diamante, acabo de ver el resto, ni lo voy a coger ahora, diamante, tengo que hacer algo con el resto, ya que estamos, no sé para qué, la verdad, es tostería, pero me gusta, me hace cosica con el resto, me gusta, 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 todavía no he encontrado en line, pero estamos al lado de un, de un esto donde hay en line, así que probablemente voy a encontrar y hacer pistones de line, y con los pistones de line voy a hacer una puerta mecánica, y con la puerta mecánica que los monstruos no puedan entrar, que entre más difícil, bla 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 vamos, continuamos Tío, no me podrían haber dado carbón, no, me tienen que dar la pilafol, en serio, vamos a cambiar de arbolico, no, porque arbolico tiene verde, y el verde puede arbol y el árbol pues le mola a él, porque me hacía un árbol, oh, hierro, hierro, al fin hierro, al fin hierrito, me cago en, dos de hierro tío, ah no me ha dado mal, porque me he dado un ataque, bueno cuatro ya cambia la cosa, vamos a tirar para acá, yo quise a lo mejor me está llevando a algún sitio interesante, hierro, solo cuatro de hierro, bueno, no está muy bien, pero es aceptable, ya me da espada, un casco, un pico y unas balas, toma ya, como me habéis quedado eh, o unas botas y unas balas, muchas cosas, muchas cosas, o un cubo y unas balas, siempre unas balas, o dos cizallas, o muchas cosas que pueden hacer con el hierro, yo creo que es más útil que el diamante, no es más fuerte que el diamante, pero más útil sí, porque con el diamante no puedo hacer cubos, con el diamante no puedo hacer cizallas, con el diamante no puedo hacer pedernales, con el diamante no puedo hacer, no sé, más cosas, y además el hierro es más fácil de encontrar, y tampoco es que tenga una diferencia de resistencia tremenda, si eres buena, si eres buena, puedes con un full hierro contra un full diamante, si eres bueno, si eres un matado, pues, aunque tengas un full diamante de protección contra el fuego, ocho mil millones, y te estén pegando con lava, pues, la espalda, aquí está de nuevo, eh, tengamos picado un bloqueo con la espalda, así ya no está nueva, qué nombre, hay que tener paciencia, esperado, eh, que hay que tener paciencia, 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 me estoy empezando a aburrir de esto Paciencia, paciencia Yo sé que para volver me voy a liar y no voy a poder volver, pero bueno Me parece que no estamos en la caba de los diamantes A ver Acabo de ver, pero es que estoy fijando No había nada, por Dios, qué pena Es que no hay nada, no hay nada La mina ya se ha acabado, los materiales, sí, muchos restos, muchos lapis lazuli, qué bonito Madre mía Me estoy aburriendo, don Tarrito Fíjate si exagero Voy a esperar a que se acabe este y el otro pico y ya está, ya me pido No voy a gastarlos todos De hecho, solo este Tampoco quiero yo aquí Anda y mira, no hay nada, por Dios En esta mina, ¿qué consiguió? Es que no consiguió nada Es que consiguió más oro que hierro Madre, el amor hermoso Venga, un sitio random, pues por aquí Sitio random, sitio Mi paciencia tiene un límite y está llegando a su fin Mi paciencia tiene un gran límite y está llegando a su bendito fin Mi paciencia tiene un límite y está llegando a su fin Mi paciencia tiene un límite y está llegando a su fin No entiendo Cuando pagas con la espada te cansa Sin embargo, cuando estás mirando tres horas, pues no Tú vayas ¿Eso era algo especial? ¿O me la pareció? Carón Hierro, 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 hierro Dale a mi cuerpo hierro macarena Que tu cuerpo va a darle hierro y cosas buenas Dale a tu cuerpo hierrito macarena Hierro, hierro, hierro Hierro, hierro, hierro Lo hierro lo digo así por random Mira Perfecto Ahora vamos allá Mira, son la cosa en la que más te puedes perder el mundo No hay nada Es que no hay nada, tío Es que no hay nada Es que no hay nada Cualquier uno que de piedra te podría encontrar algo Pero no, mejor que no No me pueden dar la alegría del día Y ponerme yo, qué sé, cinco, ocho diamantes por ahí Porque yo soy feliz, hombre Minecraft, hablo, venga Minecraft Que te espero Sentado Parece a mí Y... No sé cuánto llevaré de vídeo Pero lo voy a ver ahora mismo Bueno, no No es necesario Si queda un poco más largo Pues que queda un poco más largo A ver cómo va esto Ya se ha subido casi el episodio de cuatro Vale, a ver, 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 a ver Quiero encontrar, bueno, no quiero irme, quiero encontrar diamante y me voy, me voy tranquilo si me dejáis diamante, pero da mero, no, no lo voy a encontrar yo solo, necesito ponerme el X-Ray, que no, que sos trampa Ulises, sos trampa, no lo hagas, es que sí, pero no, Ulises, tienes tal razón, no puedo ponerme el X-Ray, porque es trampa, y yo no soy un tramposo, anda ya, tira pa'ca, ¿por qué cojo esto si es que no lo entiendo? Yo hago así, cuava para el lado y ya está, y no encuentro nada nunca, el carbón si hay, el carbón no puedo decir que no tengo, vuelvo a la mina y cualquier día me encuentro por los pasillos que he hecho ya, carbón, ahora ya, ya está, ahora sí que se ha acabado ya, venga, ok, volveré bien o me parecería como un pinga o un paleto, yo tengo 14 niveles, no sé por qué, ah, claro, la resta, por aquí no, no, parece que por ahí, no, por aquí, voy a mirar un poco, nada, será por aquí entonces, esto es una bajada, estamos ya en la barroca, en serio, más experiencia, bien, una aberración, una aberración, una aberración, bueno, vamos a volver y despedimos el video, pipi, parece que ya por esta escalera yo creo que ya se vuelve, espero, vamos, que tengo, esto es un huevo, eh, ahí, 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 salto, 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 nada, salto, 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 nether, salto, salto,otro más, madre mía, aquí tengo una pedazo de mansión, eh, súper curraba, Ahí estamos Es verdad que no me lleve la armadura ni nada Vamos a dejar esto aquí, voy a hacer otro cofre Vaya carocha que tengo Voy a hacer otro cofre A ver si se puede Perfecto Como no tengo espacio en la casa pues Voy a meter ahí las cositas Venga hasta el cofre de mina Y ahora Esto aquí, esto aquí Esto aquí Otro horno Vamos a hacernos Así Tras horno Cojamos carbón Lo partimos entre 10 Esto lo dejamos aquí metido Cogemos el horno Un hacha No hay hacha Vamos a ponerlo aquí arriba Total No, que luego no lo veo Y se me olvida Bueno, lo voy a quitar Lo voy a quitar porque vamos a estar feo, feo, feo Onda que también se me ponen a ver los cofres Bien Y esto bueno Voy a coger una espada de diamante Me voy a despedir en otro sitio Más especial Y bueno, espero que os haya gustado el video de hoy Like, suscribiros Comentad Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós